¡Saludos a todos y bienvenidos a este partido en el que esperamos ansiosos a que los protocolos preliminares terminen! En los comentarios les habla Carlos Martínez y como analista técnico deportivo nos acompaña Julio Maldonado. ¡Maldini! Muy buenas Carlos, ya tengo ganas de que el árbitro dé comienzo este apasionante encuentro. ¡Escuchamos ya como se merece, con el respeto que se merece el himno de la UEFA Champions League que se ha convertido por derecho propio en el mejor símbolo del fútbol europeo! ¡Primer vistazo a las alineaciones! 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 Y el partido está en marcha Yaya Toure Gran juego de toque Sterling Yaya Toure ¡Qué calidad! Retrasan el balón Y vuelven a empezar La controla Nasli Yaya Toure Y le vuelve el balón al centro ¡Balón templado! La defensa Desbarata la ocasión De Bruyne Prueba el pase al hueco Con toda la intención Agüero Se ha dejado el alma Para llegar a esa pelota Pero al final No ha tenido opción de remate ¡Con Agüero! Balón largo hacia adelante Intenta superar la defensa por bajo Sale de la presión Dentro de Fernandinho ¡Gran salto! Pero no ha podido dirigir al cabezazo Bueno, Marcaje es un desastre Sí, pero no ha aprovechado muy bien la banda Hay que reconocerlo Ha sido capaces de centrar sin problemas Y la defensa no ha hecho nada Además ¡Balón templado! ¡Balón templado! ¡בmonической! Guadagn 특히 intenta colar ese balón Despeja como puede De Bruyne Gol Manchester City Le ha pegado también que nos ha hipnotizado Anda que lo he criticado yo veces a los porteros Pero cada vez lo respeto más Es tremendo como se mueve la pelota hoy en día Y aquí tenemos otra muestra más ¡Gracias! ¡Gracias! El Manchester City con un golito que le vendrá de lujo Se han quitado algo de presión, pero no tienen que bajar la intensidad. De Bruyne. Cabaleta. ¡Dispara! No ha podido meter ese balón entre la defensa. La verdad es que no le pegó con mucha precisión. La desliza a través de la defensa. Ha tenido suerte con esa pelota en profundidad. Ha calculado mal la distancia y le ha salido un pase en profundidad que era imposible llegar. Se lanza al ataque. ¡Épico! ¡Menudo pepilazo al fondo de la red! ¡Ese gol es una auténtica obra de arte! Sí, sí, ven así. La goleada puede ser escandalosa. Si no es por la red, el balón habría salido fuera del estadio. Colocó el cuerpo a la percepción y enganchó la pelota de lleno. ¡Qué disparo! ¡Perfecto! La goleada puede ser escandalosa. ¡Vamos! 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 El Manchester City ya tiene un colchón de dos tantos Tiene el partido de cara ya, con dos goles de ventaja no deben correr riesgos innecesarios Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón Despeja como puede Con Pani Y chuta Se va a la derecha por centímetros Un disparo con mucha colocación, pero no ha ido a puerta Un disparo con mucha colocación Que buen corte, justo lo que necesitaban Supera la defensa por alto A huelga Y menuda sandía Mete el centro Un salio golpeo El fortero ha tenido que intervenir para impedir el gol Y llegamos al final de la primera parte La ventaja en el marcador es de 2 a 0 El árbitro indica el comienzo de la segunda parte El árbitro pita Eso te lo aseguro Yaya Touré La pone en busca de un rematador Excelente acción defensiva Que le ha cerrado la puerta de las narices al contrario Antes de poder ni asomarse Una buena jugada por la izquierda No querrán que sea en vano Que buen corte No había margen para el error Hoy están que lo bordan todo Intratables arriba Intratables abajo Con Agüero Adentro Es un gol La brecha es ya de 3 goles Que dejan casi sentenciado el encuentro Si no lo veo No lo creo Qué precisión Parece que tenía que entrar lo que iba a hacer Desde que cogió la pelota No lo ha dudado ni un momento Ha puesto la mira en la portería Y ha marcado un tanto espectacular El resultado es de 3-0 Una lección de juego combinativo Balón dirigido a la banda Y encuentra destinatario Busca una fisura en la línea defensiva Pelotazo en largo hacia adelante Pase atrás Ahí va el pase Gol El balón Al fondo de la portería Reducen la distancia a dos goles ¿Qué se puede decir ante eso? Un jugador espera para saltar al campo En cuanto el árbitro autorice el relevo La remontada parece un poco más posible Solo pierden por dos goles La desliza a través de la defensa Parece que sí Que hay contacto A ver quién aparece para recibirla Esa era una jugada peligrosa Pero ahí estaba él Para apagar el incendio Sensacional Y sigue, sigue corriendo hacia la puerta Y el rebote De nuevo sin suerte Igualito que la última vez Manchester City anda llamando a la puerta del gol Con muchos lanzamientos Uno tras otro Todos peligrosos A este paso al final Al cabrón haciendo gol Fernandinho Hace gala de su repertorio Han acabado arrinconados En esa parcela del campo Y sin muchas ideas Para saber salir de ella Parece que la consigna es Abrir el juego a las bandas Gracias inspector Martínez Bueno, ¿llevo razón o qué? Hombre, toda la del mundo Ya te he dicho Es que me da que el equipo Se ha dado cuenta De que rinde mejor por los flancos Por las bandas Que es donde suele flojear la presión Y ahí los jugadores Lógicamente tienen mucho más tiempo Y más libertad con la pelota Al árbitro También le ha parecido falta Bueno, ya sabía que estas opciones Le iban a acabar pasando factura Bueno, se la estaba buscando, ¿eh? Ya le habían hecho la última advertencia La pelota ha salido rechazada Y ahí lo veis Y ahí lo veis El delantero ha reaccionado con calma Para enviar la pelota al fondo de la red Va a producirse una sustitución O al menos eso parece desde aquí Y saque de centro Solo van un gol por debajo Bueno, vuelven a meterse en el partido Eso está claro Ahora tienen que mantener la calma Y aprovechar la oportunidad cuando se presenten Y a Nacho Busca destino Y el peligro se espuma de momento Es estupendo tener la posición del balón Pero hay que hacer algo con ella Si no, se te queda cara de tonto Kolarov que vino, vio y venció Hay movimiento en la banda Parece que va a haber un cambio Bueno, lo que llevaba es que no podía más Ya ha tenido que terminar el partido sentado en el césped Le quedaba ya muy poquita gasolina Así que cambio, lógico Fernando El Manchester City tendrá que aguantar Contra viento y marea durante unos minutos La juega por bajo Va a disparar Gran disparo Pero sin suerte Se ha ido por muy poquito Muy cerquita del palo Pero en cualquier caso me aparte a mí Que tiene que estar satisfecho La juega rápido La juega rápido La pone en el descuento A esto le queda un suspiro La pone desde lejos Golpea demasiado largo Esta es buena Casi saca petróleo de ese fallo Sterling Ha tenido una picardía tremenda para aprovechar este error La presión y el trabajo que ha hecho hasta ahora son para quitarse el sombrero La verdad, yo me lo quito por lo menos No hay tiempo para más Se saludan los entrenadores Gran disputa, gran pelea a lo largo de todo el campo Lucha igualada Pero al final Victoria por la mínima Este partido deja una cosa clara Si tienes jugadores para ello Tienes que atacar por el Gracias por ver el video